La mañana de este lunes se registró una volcadura de un camión de recolector de basura perteneciente al municipio de Cabo Corrientes, en el ingreso al poblado de Boca de Tomatlán, donde solo se registraron daños materiales. Fue minutos después de las 10 de la mañana cuando al 911 recibieron un reporte donde señalaban que por la bajada del ingreso al poblado de Boca de Tomatlán se había volcado un camión de la basura. Agentes de la Policía Municipal del Área Turística se dirigieron al lugar para verificar el hecho y a su llegada se percataron del incidente. En el lugar no localizaron ninguna persona lesionada, únicamente el vehículo volcado, además de que el conductor señaló que el peso le ganó, lo que provocó que se volteara sobre su costado derecho. Elementos de tránsito llegaron al lugar para hacerse cargo del accidente. Un menor que intentaba cruzar la avenida Víctor Iturbe en las inmediaciones de las colonias Joyas del Pedregal y la Trinidad en la parte alta del Pitillal fue atropellado por un motociclista, quien luego del accidente huyó del sitio. Este accidente ocurrió en la calle Víctor Iturbe e Indonesia alrededor de las 12.30 horas cuando personal de la Policía Municipal recibió varios reportes al 911 donde señalaban que se había registrado un atropellamiento y un menor presentaba una fractura. De inmediato se presentaron los agentes de la policía mismos que procedieron a verificar el reporte señalando que el responsable había sido un sujeto al cual luego de atropellar al menor huyó del lugar a bordo de una motocicleta. Al sitio se presentaron paramédicos del Cuerpo de Bomberos quienes procedieron a darle los primeros auxilios para enseguida trasladar al menor a recibir atención médica al Hospital 179 del Seguro Social en Palmar del Progreso. Los agentes de tránsito llegaron al lugar donde se dieron a la tarea de levantar los registros correspondientes. Para CPS Noticias, Guadalupe Arce.